Mira, en estos momentos nosotros empezamos a trabajar el martes antes de Semana Santa. En estos momentos necesitamos de todo, porque estamos trabajando con algo de aporte municipal y con donaciones. La verdad se necesita arroz, fideo, salsa de tomate, arvejas, todo lo que sea para cocinar tantas raciones, diríamos. Tenemos carne, nosotros hacemos la comida con amor y se le pone de todo, verdura. Hay muchos exjugadores que nos están donando verdura, que son verduleros, ya han salido también en las redes ayudándonos. Así que, pero necesitamos más aporte para poder continuar con esto. ¿En qué horario pueden encontrarse ustedes aquí, como para que el vecino llegue? Sí, personalmente nosotros estamos acá de las 7 de la mañana, más o menos ya hay gente acá. Y están las cocineras y todos nosotros que colaboramos, y hasta la 1 de la tarde más o menos están. ¿La dirección, Miguel Pereira? Barrio Primero de Julio, y yo vivo en Casa 67, de enfrente del club. Yo soy el presidente de esta institución, ella es la secretaria del club, también de la comisión vecinal del barrio. Y estamos juntándonos entre todas y aparte se están haciendo acolchado para la gente que realmente necesita. Vienen a colaborar algunos acá. Y bueno, y como dijo Nilda, la secretaria, se necesitan muchas cosas para seguir cocinando. ¿Están preparando tallarines? Sí, para mañana tallarines caseros. Ya tenemos prácticamente la salsa hecha, mañana venimos y ya terminamos todo, cocinamos a las 12 menos 20, ya estamos entregando. Se reparte en Barrio Yatay, Barrio Consejo y para nuestra gente. Acá en nuestro barrio, en esta sede se reparten 140 porciones, raciones serían. Después lo demás se lleva a Yatay y se lleva a Barrio Consejo. Gracias. Gracias. Gracias.